El mayor desafío de trabajar en AI es poder cerrar el gap entre lo que el cliente realmente quiere y lo que AI realmente puede hacer. El AI tiene que ser una herramienta para conseguir ese valor que el cliente quiere y no el fin en sí mismo. Ocurre que muchas empresas simplemente quieren implementar AI por decir mi producto o mi servicio tiene AI y eso no es lo que buscamos nosotros, sino que nosotros tenemos que ayudar al cliente a que entienda realmente lo que puede hacer el AI. Me atrevería a decir que trabajamos con la mayoría de las especializaciones técnicas y de las industrias. Vamos desde proyectos más bien simples y basados en modelos estadísticos predictivos, como pueden ser sistemas de recomendación simples o predicción de ventas para una empresa de retail, hasta proyectos que involucran técnicas del estado del arte como son Computer Vision y NLP. Existen varias puertas de entrada para quienes quieran ingresar al mundo de AI. En Globon tenemos en realidad un montón de perfiles, solo por nombrar algunos, tenemos contadores, economistas, técnicos en biología, doctores en biología, físicos, matemáticos, realmente de todo. Lo que terminan compartiendo todos estos perfiles al final del día es las ganas por trabajar en tecnología, por trabajar con datos particularmente, encontrar insights y por crear algo que termine formando valor para un cliente final con tecnologías del estado del arte.